El proyecto de ley de reforma al Código Penal no fue incluido en la agenda del día. La Cámara de Diputados garantizó este martes que dará prioridad al conocimiento y aprobación de la pieza legislativa entre otros proyectos de ley durante la legislatura que inició ayer. Carolina Oliaga nos cuenta más. Para el presidente de la Cámara de Diputados, los fuertes debates que ha generado el tema de las tres causales y que ha enfrentado a diversos sectores, no será un obstáculo para que el proyecto de reforma al Código Penal sea conocido por el Pleno de la Cámara Baja en este periodo legislativo que recién inicia. Ya hablamos con los bloques, el pasado viernes hicimos reunión de la Comisión Coordinadora y tratamos el tema. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sabemos hacer. Vamos a llamar a todas las fuerzas políticas, nos vamos a sentar. En un momento determinado tendremos que votar y cada quien asumirá su responsabilidad de votar. Desde ya, diputados que apoyan la despenalización del aborto en sus tres causales advirtieron que no votarán por el proyecto, al tiempo que llamaron a sus colegas de Curul a legislar para la mayoría. Se legisla para 10 millones de dominicanos y de dominicanas, no para un partido ni para un sector. Nosotros sacando las tres causales del código, nosotros estamos seleccionando derechos. Los que voten por ese código, porque yo no voy a poner mi voto en eso, si se presenta esa posibilidad. Yo soy una persona coherente y creo en el derecho que tiene la gente. Durante la legislatura extraordinaria, el Senado aprobó el proyecto de reforma al Código Penal sin incluir ninguna de las excepciones del aborto. Entre otros de los proyectos que, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, serán priorizados en esta legislatura, se encuentran el de compras y contrataciones y el de la ley de agua, ambos introducidos por el Poder Ejecutivo. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Noticias S.N.